Beat Bass Company El Consejero Voy directo a lo alto aunque vengo de barrio bajo Con constancia, disciplina, ejecutando un buen trabajo Andaré paso tras paso sin tomar ningún atajo Ya hice un filtro en mi vida y ficticios mandé al carajo La música es mi vida y por Dios que no la rebajo El barrio me hizo fuerte y como chente no me rajo Hace rato no me importa si en su parche no encajo Súbale más a mi voz y démele ganancia al pago Me han comparado con Cancerbero, Aldo Neachi, Conali Pero soy el consejero, this is Made in Juan King Aunque a más de uno le pesa las cartas sobre la mesa Al Pampana, al vino, vino y dame lo que es pa' mi Guerrero, como Amaru, Viero, como un Cancerbero La mezcla perfecta pa' dejar tu carrera en cero Made in Juan King, a.k.a. el consejero No olvido de dónde vengo y el camino que elegí Yo vengo del sucio sur, mundo de oscuros senderos Donde la ley es elampa y mandan más los pandilleros Donde la escasez no escampa y la trampa es tu carcelero Aquí más vino que agua y las esquinas son un ring Hay un par de visajosos, no conocen del esmero Es ingrediente podrido que daña el buffet entero La mosca entre la sopa, la mancha sobre el cordero O el que daña la armonía de una familia feliz Aquí madres que trabajan como el más fuerte guerrero Pelean con la realidad pa' que su hijo sea un ingeniero Nunca se apagan por nada, son el agua y el velero Dos caras trae la moneda, el sol que oculta un cielo gris Aquí hay DJs, grafiteros, b-boys y raperos Taxistas e ingenieros, carniceros, panaderos Bajo un gobierno de mierda que silencia los voceros El rap me pedía gritos y por eso es que volví Tengo un Neruda en mi sangre y un Skobar en mi esfero Una realidad palpable y la función de un misionero Una carrera rentable aunque muchos no creyeron Tras mis shows hacia una vena y la escena hoy me la hace a mí Soy el king sobre estos valles Hay dinero o hay dinero, si no, no aparezco en Flyers Soy el king sobre estos valles No es nada personal, espero que no se rayes Soy el king sobre estos valles Le di un valor a mis letras, pulo mínimos detalles Soy el king sobre estos valles Hoy estoy de nuevo aquí dándole amor a las calles El barrio me ha enseñado cosas buenas y malas Cosas buenas y malas, cosas buenas y malas He visto florecer rosas y también disparar balas Y también disparar balas Solo de ti depende hasta que lugar escalas Solo de ti depende hasta que lugar escalas Entonces vuela alto, es momento de abrir tus alas Gracias por ver el video